¿Qué es lo que se llama Iñigo Soto? La gestión de costes y el hecho de transformar la manera en la que vemos, consideramos los costes en el cloud, pues han tenido lugar en esos proyectos. Bueno, lo primero, dos hipótesis. Primero es que usáis AWS o si alguno no usáis AWS, habéis durante la jornada de hoy descubierto suficientemente sobre AWS para ver, vamos, que os parece interesante. Con lo cual la segunda parte es que os gusta, pero quizás en el uso que hacéis AWS estáis gastando más de lo que esperabais inicialmente o quizás simplemente queréis gastar menos de forma natural. Es una tendencia de todos y de esto va la sesión de hoy. Si hay alguien en la sala que no tenga ningún contacto con AWS, puede que vaya un poquito en ciertos detalles. Si hay alguna duda o algo, me quedaré al final de la sesión. O sea, que no dudéis en venir a hablar conmigo y si hay alguna cosa que no ha quedado clara al final. Bueno, para empezar, la optimización de costes es cambiar en AWS, es cambiar la forma de pensar. Históricamente en IT estamos acostumbrados a pagar por lo que usamos, sencillamente porque es la única forma que teníamos antes de pagar por nuestros recursos. Comprábamos algo, es nuestro, lo usamos, pagamos por ello. En el cloud hay otra forma que es mucho más eficaz, que es pagar por lo que necesitamos. Quizás estemos usando más de lo que necesitamos y de lo que va esta presentación es de ver cómo cambiamos este modo de pensar. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer para optimizar costes y para crear este cambio de cultura de gestión de costes en una organización? Bueno, pues vamos a hablar de frameworks o estrategias de optimización de costes. Vamos a hablar también de herramientas, algunas que las proporciona Amazon, otras las proporcionan Partners. Y para ilustrar estas estrategias y estas herramientas, pues algunas best practices que son pura y llanamente lo que hemos aprendido haciendo migraciones con clientes en temas de optimización de costes. Y también, por cierto, vamos a ver algunos ejemplos de cómo clientes de AWS lo que tienen que decir sobre este tema de optimización de costes en cada una de estas vertientes. Bueno, para empezar, hay muchas formas de enfocar la optimización de costes. Vamos a ver siete formas. La primera es a través de políticas y procesos en el uso de AWS. Sencillamente, si limitamos la manera en la que se provisionan los recursos en AWS, pues parece evidente, pero es una forma ya de limitar los costes. ¿Cómo se puede limitar este provisionamiento de recursos? Pues, por ejemplo, creando usuarios con el servicio Identity and Access Management que solo puedan utilizar un cierto tipo de servicios en ciertas cuentas. Por ejemplo, si la organización tiene varias cuentas. Si hay ciertas cuentas que tienen privilegios, tienen límites muy elevados de cuántas instancias, cuántos que podemos lanzar en esas cuentas, pues igual usar roles para otorgar acceso a esas cuentas de forma temporal, muy controlada a la gente que necesita. Y también, pues, jugando con los permisos a los que se aplican estos roles y estas cuentas y no hacerlos estrella para todos, sino únicamente dejarles usar los servicios de AWS que son necesarios. Otra forma de optimizar los costes, y de hecho yo diría casi el prerequisito para todas las que vienen después, es entender cómo se estructuran nuestros costes. Y cómo se hace esto en AWS, dado que todo es dinámico, que los recursos se crean, se destruyen, pues es usando ciertas herramientas, la primera de ellas, y yo diría que es la más importante de toda la presentación, son los tags. Los tags no sirven solo para control de costes, los tags pueden servir para identificar fácilmente los recursos, las instancias, los buckets, etc. Pueden servir para seguridad, por ejemplo, para dar ciertos derechos solo a ciertos recursos que tienen ciertos tags, pero también sirven para, y mucho, para entender el uso que hacemos de AWS y cómo generamos nuestros costes sobre AWS. Una tag es, sencillamente, un par de llave y valor. La llave puede tener hasta 127 caracteres y el valor hasta 255. Tenemos un límite de 10 tags por recurso. Esto quiere decir, ahora lo veremos, que hay formas de usar más óptimamente las tags para, precisamente, con ese límite de 10 poder hacer un montón de cosas con ellas. Hablaba del uso de las tags, pues puede ser, es muy variado, pues podemos usarlo para encontrar, por ejemplo, recursos desde la consola. Ahí la consola proporciona filtros, también en la línea de comandos y en las APIs podemos filtrar por tag. Por defecto, si no hacéis nada, las tags no aparecerán en los billing reports de AWS. ¿Por qué? Pues por esa misma razón. No todas las tags tienen pertinencia para el control de costes. Algunas se usan para otras cosas totalmente diferentes. Entonces, tendréis que ser vosotros los que cambiéis. Esto se hace en la consola. Ahora, seleccionéis de todas las tags que habéis creado en vuestra cuenta, cuáles van a ser vuestras llaves de facturación y las que querréis ver aparecer en los informes de facturación. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Estos son ejemplos de uso de tags. No voy a ir mucho en detalle. Podríamos tener una tag que se llamara Cost Center, Business Unit, Grupo, Producto o Aplicación. Un tag que representará el propietario de la instancia o el propietario del recurso. ¿A qué endpoint soporta ese recurso? Por ejemplo, si estamos en una plataforma que proponga una API. ¿Cuál es el contacto de soporte? Estos son cosas muy útiles, aunque no están en el tema únicamente control de coste. Pero, ¿a quién hay que llamar? ¿A quién hay que mandar un mail cuando a tal instancia le pasa algo? Por ejemplo, ¿qué entorno es? ¿Es desarrollo, producción, test y muchas otras cosas? De todas estas tags, podemos decir que las cuatro de arriba tendrían sentido para estructurar, para poder identificar qué partes de la organización y qué servicios y productos dentro de la organización usan qué recursos y cuánto gastan. Un ejemplo un poco agresivo, pero me gusta empezar con este. Un cliente del sector financiero básicamente ha implementado una estrategia. Si alguien crea instancias sin tener tags o sin tener los tags adecuados, al cabo de unos minutos la instancia se para, al cabo de más minutos la instancia se destruye. Con lo cual, esto hace que se aprende muy rápido que es importante hacer tags. ¿Y por qué han hecho esto? Pues porque sencillamente consideran que sin los tags no tienen ningún control sobre sus costes en AWS, así que lo han querido hacer obligatorio. Y una buena forma de hacerlo obligatorio es hacerlo lo más rápido posible, porque esto es lo que crea los menos daños también. Si vas a cargarte recursos, pues que el proyecto que usa los recursos lo sepa lo antes posible y no cuando va a producción. Otra estrategia. Seguir la evolución de vuestro gasto en AWS. Hay una función que igual no todo el mundo conoce, que es que vuestro consumo también es accesible vía el API. O sea que tenemos un update del nivel de consumo cada seis horas. O sea que aprovechar este seguimiento de lo que vais gastando cada mes es una forma muy útil. Y ahora voy a daros un par de ejemplos de controlar los gastos y de pensar diferentemente. Dos cosas a activar para poder seguir vuestro consumo en AWS. La primera son los Cost Allocation Reports, aquí, y los Detail Billing with Resources and Tags. Son particularmente importantes para, precisamente, ver, tener una columna con qué tag ha generado qué gasto. Estos son informes en formato CSV que son depositados en un bucket S3 que podéis configurar. Y el segundo método es el abonaros, el crear alarmas de facturación y determinar ciertos límites que desencadenarán, ahora vamos a verlo, un envío de mail u otras acciones. Y una buena práctica en este campo es, por ejemplo, si tenéis un presupuesto para un proyecto en AWS de mil dólares al mes, puedes hacer cuatro alarmas, una 250, 500, 750 y mil, y luego ver cómo vais recibiendo las notificaciones. Si recibís la notificación de 500 o de 750 al cabo de tres días de proyecto, es que algo va mal. Pero si vais recibiendo las una cada semana, pues bueno, podéis ir siguiendo en tiempo real, prácticamente, que el consumo, el uso de AWS se hace de forma como estaba previsto. Estas alarmas son muy fáciles de configurar, basta con darles un nivel, un mail, y ya está, ya está activado, son tres clics. Podéis también hacerlas un poquito más sofisticadas, por ejemplo, usar el servicio SNS para poner una lista de usuarios que deben ser alertados cuando tal límite sea alcanzado, igual no la misma lista de usuarios para los mismos límites, y por el límite más alto hay gente más arriba en la organización que recibiría la alerta. También SNS soporta otras formas de notificación, por ejemplo, puede hacer llamadas HTTP. Esto puede serviros para incorporar una alarma de facturación en otro sistema de alarmas general que ya tengáis en vuestra empresa. Y luego, otra forma también de hacer un seguimiento de vuestro consumo en tiempo real es usar el Cost Explorer, que es otra herramienta que tenéis en la parte del portal AWS donde tenéis la facturación, etc. Y esto permite crear visiones por recurso, también por tag. Aquí vais a encontrar una vez más los tags que habéis seleccionado como tags de facturación para poder filtrar y entender cómo se estructura vuestro gasto. Y la última forma, si estos métodos hasta ahora no responden suficientemente a vuestras necesidades y si no estáis dispuestos a desarrollar, hacer los pequeños desarrollos para mejorarlos, pues también tenéis partners AWS que proponen herramientas que van a dar un análisis del gasto desde otras perspectivas, de forma más fina, igual con más gráfica, con formas de agruparlo que pueden resultaros interesantes, que os invito a descubrir. Estos partners se encuentran en la Marketplace AWS, o sea, fáciles de encontrar y de probar. Un ejemplo de Kellogg's, que es una de nuestras referencias, no datan de hace mucho, pues usan CloudWatch para implementar un modelo de uso AWS un poco parecido al de una autopista de peaje. O sea, esto es algo que les hubiera, históricamente, sus gastos estaban distribuidos por toda la organización, no sabían bien lo que gastaba cada uno y gracias a estas alarmas de facturación, a los tags, pues pueden tener ese nivel granular de control sobre lo que consume cada proyecto, cada departamento, y luego, vamos, es una de las partes que más les ha interesado en su migración hacia AWS. Recapitulando, que son las best practices desde esta perspectiva de seguir los costes continuamente, pues solo permitir a ciertos grupos y ciertos equipos desplegar en ciertas cuentas, no dar OpenBar para todo el mundo. Y, por cierto, si queréis dar OpenBar, se puede, pero igual os conviene tener una cuenta al lado con un límite más bajo de lo máximo que se puede lanzar para que haya OpenBar funcional, pero no de cantidad de recursos que se pueden lanzar, con lo cual la creatividad de equipos de desarrollo y de innovación no está limitada, pero el coste sí. Crear entornos diferentes para desarrollo, test, producción, también ayuda en este sentido. Una vez más, si queréis iros con algo de esta presentación, poned tags. Si no usáis las tags, empezad a usarlas y seleccionad las que os parecen útiles para entender vuestro gasto. Usad las alertas de facturación, únicamente para ser alertado o para desencadenar acciones como cargarse los recursos que vulneren la política de uso. Usad CloudWatch cuando lleguéis a ciertos límites. Y usad esas herramientas y estas, el Resource Explorer y las herramientas de partners para analizar vuestro gasto. Bueno, lo que he hablado hasta ahora es más temas de organización, de procesos, un poco más próximos casi de la finanza. Una cosa también nueva en AWS es que los arquitectos, los desarrolladores, tienen un rol clave a jugar en el control de gastos de su empresa, en AWS. Y yo, como es parte de lo que hago, me parece que es una nueva función muy interesante porque por primera vez estas poblaciones de personas tienen el poder de ahorrarle dinero a su empresa, de aumentar la eficiencia. De hecho, muchas veces, históricamente, yo he vivido mucho de equipos de este tipo que reciben esos objetivos y nunca tienen las herramientas para conseguirlos. O sea, tienen que bajar el gasto, pero bueno, de todas formas han comprado servidores para 5 años y son los que hay y ya está. Aquí vamos a ver cómo esto es diferente. Diseñar para elasticidad y no para el nivel pico de carga. Bueno, la primera etapa de esto es ya mirar el catálogo de recursos y distancias que propone AWS y elegir la que más se adapta a la arquitectura de lo que estamos diseñando o lo que estamos migrando también. Explorar ciertos tipos de distancia un poco menos convencionales que solo existen hoy en día en AWS, como la familia T2, que proporciona una capacidad de computación base garantizada y tiene la capacidad de hacer burst en momentos en los que la aplicación lo necesite. Esto es algo, ahora vamos a ver lo que los clientes nos dicen sobre esta familia de instancias. Y bueno, uno de los ejemplos es este cliente japonés, Nomura Research, que básicamente reemplazó toda una flota de instancias tradicionales que ya habían migrado en AWS con instancias T2 que respondían perfectamente a sus necesidades de entornos de test con esta capacidad de burst en los momentos en los que el usuario realmente necesitaba que las instancias respondieran rápidamente a un precio mucho menor. Kaplan es otro cliente, es una empresa líder en la preparación de exámenes en Estados Unidos y tomaron una estrategia más agresiva. Dijeron, vamos a reemplazar por principio todas nuestras instancias tradicionales, pues instancias T2, y solo si nuestros test de performance, nuestros test de carga nos muestran que no son suficientes, excepcionalmente usamos las instancias tradicionales. O sea, aquí estos son también estrategias. Esto no puede ser más que un arquitecto o alguien que entienda cómo funciona esto, que proponga esas medidas de control de costes y de reducción de costes en una empresa. Autoscaling, pues esto es algo que, bueno, no es el objetivo de la sesión explicar el autoscaling, pero básicamente en vez de provisionar tantas máquinas como esperamos sean necesarias para el momento de máximo tráfico más 20%, pues vamos añadiendo y quitando máquinas a la solución según sean necesarias, según la carga suba o baja. Imaginemos un perfil de carga que tiene esta forma, pues sobre 24 horas, por ejemplo, a cierta hora del día, hay mucha carga, el resto del día hay mucha menos. Otra forma, bueno, primer reflejo, pues hacemos autoscaling con un tipo de distancia, M4 Large, X Large, por ejemplo, y esos son el número de máquinas que tenemos activas cada hora. Si reflexionamos un poco más y la aplicación lo permite y los arquitectos nos ayudan a que lo permita, podemos pasar sobre más máquinas más pequeñas, vamos a ver que vamos a, al final, estar mucho más cerca de la necesidad real de la aplicación que usando las máquinas más grandes. En AWS, bueno, en la parte EC2 de instancias, la particularidad es que cada instancia, las instancias doblan de potencia y doblan de precio al mismo tiempo y en el otro sentido también, o sea que dividir, poder usar más máquinas más pequeñas, vamos a cada vez dividiendo el precio por dos y usamos al final menos. En este caso, pues vamos a una reducción que, bueno, pues nada más elegiendo máquinas más pequeñas, en este caso podemos pasar aproximadamente un 30% de reducción solo con esta estrategia. Bueno, esto es un ejemplo para, ya esto es un poco técnico, lo siento por los que no tenéis todavía igual tanto conocimiento de AWS, pero el autoscaling es algo en lo que siempre pensamos para cargas de tipo síncrono, por ejemplo, servidores web, etcétera, pero el autoscaling también puede ser usado, como ha sido el caso de un cliente del sector aeroespacial, que necesitaba procesar trabajos de forma asíncrona, cada trabajo tenía que estar en su propia instancia y esto lo hizo creando una cola SQS y haciendo autoscaling sobre el número de trabajos que estaban esperando en la cola. Es una funcionalidad también posible y consigue exactamente el mismo efecto que hemos visto antes con el añadir y quitar máquinas con un grupo autoscaling con un load balancer, que es el caso más común. Otra forma de pasar de este modo de pagar por lo que uso a pagar por lo que necesito, pues cargarme lo que no necesito. ¿Cómo hacemos esto? Pues una herramienta muy interesante es Trusted Advisor. Trusted Advisor me va a mandar cada semana un mail con mis economías potenciales, si hago lo que me sugiere que tengo que hacer. Y lo que hace Trusted Advisor es mirar métricas de CloudWatch, especialmente las de uso de procesador, las de uso de la capacidad de red, etc. Y señalarme máquinas que no tienen suficiente uso, que podrían quizás ser paradas o eliminadas o reemplazadas por una máquina más pequeña, salvo que haya una razón muy buena para tener la máquina más grande. Otra forma, pues es uno mismo seguir esas métricas, ir al origen de la información, pues seguir cuánto de usadas son mis máquinas. Esto es algo típicamente que es muy difícil hacer en centros de datos tradicionalmente. Yo tengo muy pocos clientes que saben realmente qué porcentaje de uso tienen sus máquinas. Los que lo saben, pues saben que están del 10 y el 20% en general y la mayor parte no lo sabe. Entonces, cuando migran a AWS, pues tienen estos datos incluidos en CloudWatch y les permite dimensionar adecuadamente sus recursos. Una vez más, las herramientas generalmente son las mismas que nos ayudan a controlar el costes mediante los tags, pues también tienen funcionalidades de este tipo para ayudarnos a ir más en profundidad en lo que usamos como recursos y cómo optimizar nuestro uso de los recursos. El ejemplo de Samsung, una clave del uso de Trusted Advisor es no usarlo una vez, sino realmente usarlo periódicamente e incorporarlo en nuestro proceso de mejora continua, reducción continua del gasto. Reducción del gasto es algo que hay que hacer constantemente. No vale con hacerlo una vez de vez en cuando. Una forma de empezar, esto es más para caso de migraciones, por ejemplo, es una forma de poner en práctica lo que acabamos de ver, pues si migramos una aplicación que teníamos en su centro de datos de la forma más básica a Amazon, pues podemos empezar poniéndola en recursos parecidos a los que tenía antes en el centro de datos y observar las métricas para poco a poco irla poniendo a su tamaño óptimo. Y bueno, pues luego cuando aprovechar esto para añadir progresivamente otras técnicas como el autoscaling que veíamos aquí, añadirle alta disponibilidad, porque todo está conectado y cuando ciertas técnicas que nos usan a bajar costes también nos pueden usar, por ejemplo, lo de distribuir en muchas máquinas pequeñas, nos va a ayudar también a ganar en disponibilidad desplegando instancias en distintas availability zones. Bueno, desde arquitecturar tu aplicación con el coste, teniendo en mente el coste. Esto quiere decir que también concierne a los arquitectos el identificar en una aplicación pues qué parte de la carga es constante y qué parte no lo es y ahora veremos otra forma aún un poco más evolucionada de reducir costes de esta manera. Bueno, las instancias reservadas permiten precisamente en esos niveles de carga que son constantes en la aplicación pues mediante pagos por anticipado de un año o tres años pues obtener costes, reducción de costes significativas. La otra forma, bueno y una cosa importante es que mucha gente sabe que esto es posible en EC2 y un poco menos gente sabe que esto es posible también en otros servicios como RDS, Dynamo, Redshift, Elasticash o incluso en servicios como Elastic Map Reduce que se apoyan sobre EC2. Así que es algo interesante a tener en cuenta porque esto puede tener un impacto muy importante sobre el gasto, sobre la parte de nuestra carga que es predecible. Sobre parte de la carga de la que de vez en cuando podemos prescindir sin grandes impactos imaginemos por ejemplo trabajo de desarrollo o de test. Bueno, yo estoy bien situado para decir que sería muy grave si estoy desarrollando algo que me quiten la máquina pero bueno, hay muchas formas de hacer esto de forma inteligente. El mercado spot es un mercado de capacidad extra que AWS pone a disposición de esta manera la capacidad que no usamos como Reserved Instance o como On Demand se entra en este mercado y los precios pueden ser muy muy interesantes y para aplicaciones que saben recuperarse de una pérdida de una máquina o para entornos que de vez en cuando soportan el que una máquina desaparezca pues puede ser una forma de llegar a economías hasta el 90%. Estamos hablando de 10 veces más barato, o sea que merece la pena y esto sí que no se puede hacer sin arquitectos y desarrolladores. O sea que es un ejemplo clarísimo de donde estas poblaciones de individuos tienen un rol muy diferente a jugar que en el mundo tradicional. Hay estrategias posibles mixtas, aquí vemos por ejemplo si esto es un perfil de carga de una aplicación pues usamos instancias reservadas para lo que sabemos que es estable podemos luego mezclar spot y On Demand y si en un momento dado perdemos instancias spot apoyarnos sobre lanzar instancias On Demand para compensar esas pérdidas y en conjunto ganar un montón en coste. Bueno, esto es más para, he estado de duda en quitar esta slide si tenéis una cuenta bancaria americana si habéis comprado demasiado capacidad en instancias reservadas se puede revender en un mercado accesible de la consola pero hace falta tener una cuenta bancaria americana de momento es la limitación que tiene. Bueno, un ejemplo particularmente de spot esto ya hace un par de años ha habido ejemplos todavía más impresionantes más recientes Novartis tenía como objetivo analizar 10 millones de compuestos químicos para encontrar cuáles de ellos podían tener una aplicación farmacéutica y tenía un objetivo de hacerlo en menos de una semana pues lo hicieron en 9 horas con 10.600 instancias en spot el equivalente a 39 años de computación de análisis de compuestos químicos y bueno, al final encontraron 3 que eran prometedores y esto es algo que hacerlo en una infraestructura tradicional pues imaginaos o compramos una máquina y esperamos 39 años o vamos a ver dónde ponemos el cursor pero en cualquier caso alinear 10.000 instancias durante 9 horas pues es algo totalmente imposible en el mundo clásico 4.000 dólares les costó el experimento eso para reflexionar un poco Bueno, otro aspecto en el que la arquitectura tiene un impacto determinante en el coste es en elegir los tipos de almacenamiento de datos Tradicionalmente podemos tener tendencia a meter todos nuestros datos en volúmenes en instancias como hacíamos antes en el centro de datos Aquí, bueno, S3 ya lo... probablemente lo conozcáis la mayor parte os quiero solo presentar una opción de S3 que se llama Infrequent Access que salió hace un par de meses y que permite reducir los costes de 60% sobre el precio de S3 que ya es un coste bastante interesante para objetos a los que no accedimos frecuentemente pueden ser logs, backups y la opción que existía ya antes para almacenar objetos con la misma durabilidad que en S3 11.9 es de durabilidad pero a los que tenemos que acceder muy poco o nunca por ejemplo datos que tenemos que guardar por motivos de compliance pues todavía más baratos que en S3 Infrequent Access entonces esto es una parte integrante de la arquitectura si no hacemos esto pues estaremos pagando más por el almacenaje que lo que podíamos haber pagado si hubiéramos optimizado nuestro almacenamiento de datos también otra forma de impactar nuestro coste final es el echar un vistazo a todos los servicios autogestionados de Amazon voy a dar un par de ejemplos no es el objetivo de la sesión de presentaros todos estos pero por ejemplo Lambda es uno de los servicios más recientes de esta lista permite ejecutar código on demand sin tener que tener un servidor y aquí la unidad de facturación son a los 100 milisegundos si vuestro código tarda en ejecutarse 300 milisegundos pues pagáis las tres unidades que ha costado esa ejecución se termina, no pagáis ya nada hasta la siguiente ejecución entonces son otros modos de uso otro ejemplo más importante por ejemplo si elegís usar RDS para gestionar vuestras bases de datos relacionales pues puede suponer una economía importante en costes de administración en hacer los backups en lanzar nuevas instancias en hacer los patch de los motores de bases de datos o sea, todos estos servicios un poco más alto nivel que EC2, EC3 permiten economías de coste muy significativas no voy a hablar más de ellos pero bueno, conviene mencionarlos en una presentación de este tipo bueno, esto es un ejemplo de cómo si hubiéramos mantenido el modelo clásico solo tengo instancias pues hubiera tenido un cierto coste quitando, poniéndole el almacenamiento de datos en S3 y encima añadiendo CloudFront como Content Delivery Network para todavía bajar más los costes de distribución de esos datos pues podemos tener no solo reducciones muy considerables del coste sino que además mejoras del rendimiento latencias más bajas para los usuarios que usan ese contenido bueno, Infospace usa muchas de estas estrategias, digamos elegir el tipo de instancia adecuado combinar las instancias reservadas desarrollar su propio hay muchas herramientas que ayudan a detectar y a apagar las instancias que no se usan Netflix también tiene toda su serie que se llama Janitor Monkey el equivalente de Junkyard Dog de Netflix usar un Content Delivery Network como CloudFront para descargar a las máquinas usar servicios gestionados y Trusted Advisor bueno, voy a atrever un poquito otra cosa muy importante para constantemente reducir costes es no olvidar que la tecnología en AWS evoluciona tomando el ejemplo de EC2 lanzamos nuevas instancias bastante a menudo y bueno, pues si uso el ejemplo de la familia M4 pues es que salió hace seis meses creo pues comparándola con la familia M3 que salió hace un año y medio pues por un precio idéntico tenemos aumentos de rendimiento de hasta el 50% y esto pues significa que ponemos menos máquinas para hacer lo mismo con lo cual es otra estrategia clara de gestión de costes cito también Aurora que es un servicio es un reemplazamiento dropping de MySQL es un motor desarrollado por Amazon que permite con un mismo nivel de recursos obtener mejor entre otras muchas cosas no voy a hablar de Aurora aunque me encanta el tema permite aplicaciones que funcionan con MySQL pasarlas a Aurora reducir considerablemente el tamaño de las máquinas para el mismo rendimiento y si necesitamos escalar pues Aurora va a permitir escalar mucho más que MySQL bueno, esto es un poco una cosa opcional si tenéis varias cuentas como os he recomendado un par de veces de tener suele ser muy interesante el considerar el consolidated billing el hacer que todas esas cuentas dependan de una cuenta que paga por todas por varios motivos si tenéis instancias reservadas y las reserváis al nivel de la cuenta de arriba todas las cuentas hijas van a poder beneficiar de esas reservas con lo cual optimizaréis el uso de vuestras reservas también los precios de AWS dependen del volumen que utilicéis cuanto más volumen menos pagáis la unidad y el tener estas cuentas consolidadas os permiten llegar más rápido a los siguientes niveles de precio con lo cual es muy interesante por este motivo también bueno pues las mejores prácticas es combinar instancias reservadas instancias spot instancias on demand como hemos visto antes usar el marketplace los que tengáis cuentas americanas para vender lo que os sobre usar el buen tipo de almacenamiento para el buen tipo de dato el bueno microservicios eso termino un poco no es tampoco el tema principal hoy pero el utilizar instancias mejor más instancias pequeñas que muchas instancias grandes para poder seguir más de más cerca la curva de carga de vuestras aplicaciones siempre reflexionar en ver que mejoras tecnológicas os van a permitir modificar vuestras aplicaciones para hacer lo mismo más barato o hacerlo o hacerlo mejor y luego pues usar el consolidated billing bueno un resumen de todo lo que hemos visto esto son las las estrategias limitar el el aprovisionamiento de recursos entender cómo estáis usando gastando AWS que es cuanto más lo usáis más difícil es de entender a no ser que hagáis lo que lo que hemos visto aquí monitor seguir hacer un seguimiento proactivo de de lo que vais gastando no esperar a tener facturas inexplicables al final del mes implicad a vuestros arquitectos en la estrategia de reducción de costes diseñar aplicaciones elásticas apagad los recursos que no necesitáis podréis volverlos a lanzarlos cuando lo necesitáis apagarlos el viernes lanzarlos el lunes o apagarlos por la noche lanzarlos por la mañana son cosas simples pero que cambian bastante la factura final de mes pensad en en el coste en todas las decisiones de arquitectura nosotros llamamos lo llamamos design for cost es algo que debería ser algo natural cuando se trata de AWS y tened en cuenta estas evoluciones de tecnología el hecho de que nuevos servicios nuevas generaciones distancias suelen significar mejores costes más reducidos o más rendimiento por el mismo coste bueno pues sin más voy a llamar al estrado a dos personas de Atrápalo Marc Pelao y Carlos Iglesias que nos van a hablar de su proyecto de Data Warehouse y como pues con un presupuesto limitado y seguido pues han conseguido unos resultados remarcables bueno mi nombre es Carlos Iglesias y es Mar Pelao cuando me dijeron que viniese a presentar un poco el proyecto de hoy me dijeron bueno vas a tener que hablar de costes de Legacy y a la hora de la siesta el Legacy es bastante es bastante duro generalmente a nivel una pregunta ¿cuánta gente de la sala ha trabajado en algún proyecto de BI? por favor podéis levantar la mano vale ya va siendo habitual hace unos años no pero encontrarte ya Legacies bastantes antiguos en la arquitectura de BI y cada vez más en el mundo de base de datos que nos movemos a nivel de Data Warehouse nos encontramos unos presupuestos bastante duros sobre todo con el tema de base de datos columnares y cosas de este tipo como Vertica etcétera etcétera y Receive en el caso de Amazon una de las primeras cosas que te planteas cuando llegas a un sitio yo llevo seis meses en Atrápalo o sea llegué hace seis meses con una idea de decir ostras lo voy a hacer todo y cuando llegué dije no voy a poder hacer tanto como pensaba y entonces empiezas a amar a ese Legacy que el primer día que lo ves dices vaya dinosaurio es ahí donde dices pues bueno quizás sería bueno luego vuelvo para atrás en esta diapo que le hagamos un lifting vale entonces un poco este proyecto va de eso como interaccionamos con negocio con el Legacy que tenemos le dotamos de poderío entre comillas en lenguaje torero y le sacamos un buen uso mientras generamos pues la nueva parte del proyecto que en nuestro caso hay otro proyecto paralelo también en Amazon con un poquito más de glamour que no este vale pero este es tan importante como el otro básicamente nosotros somos de Atrápalo me ha adelantado un poco a lo que iba a explicar después nuestro objetivo la empresa y nuestra misión es única es conseguir el mejor ocio a la gente al mejor precio y hacer que la gente sea feliz haciendo estas actividades tenemos diferentes productos ocio vacacional tenemos también ocio urbano entradas etcétera la empresa está muy verticalizada esto también es importante cara veilla cara costes estamos en diferentes países sobre todo Latinoamérica y España y somos unas 350 personas en las diferentes oficinas el uso del Legacy actual es bastante alto prácticamente toda la gente de producto lo está utilizando y os explicaremos la idea es explicaros un poco cómo hemos dividido este proyecto de migración del Legacy hacia Amazon cómo hemos pasado esos servicios para ir mejorando toda la problemática que habíamos encontrado inicialmente y cuál ha sido digamos yo creo los puntos a tratar a nivel de costes más importantes que hemos afrontado ¿vale? entonces ahora Marc os explicará un poco cómo este proyecto lo hemos marcado en el tiempo y qué problemática hemos ido solucionando hola a todos yo soy Marc y bueno a mí me toca contar el famoso Leihashi que es este señor mayor y bueno primero empezaremos con la presentación de este entorno la infraestructura está localizada estaba localizada en el data center de Atrapalo y teníamos un servidor con tres servicios principales las bases de datos como veis son tanto la réplica del site como el Atrapalo Data Warehouse son MySQL y si hablamos de la versión del ETL que usamos la solución de Pentahoo el Kettle uy perdón y del frontend que usamos SAP Business Objects pues teníamos unas versiones muy desactualizadas ¿esto qué significa? que conjuntamente con todo el tema de la infraestructura pues nos provocaba pues que teníamos una performance muy que teníamos muchos problemas de performance de memoria la dedicación de recursos de sistemas la ventana de carga de datos era cada vez mayor ¿vale? y esto ¿cómo lo solucionamos? pues con los servicios de Amazon bueno lo primero que hemos hecho ¿vale? ha sido la migración bueno el upgrade del package de Kettle a un EC2 de Amazon y posteriormente con un proceso que hemos llamado el Migrator pues se ha hecho la migración de la base de datos del Data Warehouse a Receive ¿esto cómo se hace? pues hemos hay un hay un proceso que sí que he dicho que es el Migrator que es un catálogo que se parametriza con las queries las conexiones iniciales y automáticamente este genera en S3 un snapshot o una carga incremental en Gzip y con el copio automáticamente pasa al modelo de SIDR-Shift hemos pasado el tiempo de carga estoy hablando ya de pocos minutos y esto ha solucionado muchos puntos que como hemos comentado antes el siguiente paso lo que nos ha tocado es hacer la réplica del site en un EC2 de Amazon hemos adaptado la ETL para que cargue a Receive y esto hemos solucionado un montón la ventana de carga de datos y bueno aquí en los puntos anteriores todavía es que no hemos tocado el modelo de datos y aquí como tenemos todo subido a Amazon pues lo único que estamos haciendo actualmente es ir cambiando el modelo de datos con nuevos proyectos como por ejemplo de usuarios y el de navegación bueno y aquí hemos solucionado ya todos los puntos está todo ya en el cloud y ahora ya pasamos al tema de los costes el arqueólogo del legacy bueno son un poco las estrategias que ha estado hablando antes el compañero de Amazon la verdad es que no hay nada del otro mundo pero bueno os explicaremos sobre todo qué puntos son los que hemos considerado más importantes para reducir los costes ¿vale? básicamente lo que bien has comentado muchos de los procesos que hay en Business Intelligence son procesos de carga que se hacen en ITL y básicamente son procesos en batch en los que perfectamente puedes levantar la máquina tirarla y cuando acaba el proceso y ahorrarte bastante dinero aparte de eso generalmente más rápido es más barato normalmente en este tipo de servicios posteriormente una de las cosas que son muy importantes y van muy entroncadas con negocio es cuál es tu modelo de datos en BI hay muchas tendencias a hacer modelados muy complejos que te complican toda la arquitectura hay otras tendencias a hacer el data lake y evitar muchas transformaciones en las cargas de datos esto va a tener un coste y va a tener un coste claro contra más simple más barato va a ser quizá y se van a repartir tus costes en los diferentes servicios es decir ¿dónde decides poner el steginaria? es básico ¿es en S3? ¿es en MR? ¿es en Receive? ¿una parte en S3? ¿una parte en Receive? ¿cómo vas luego a dar esta información a tu usuario final? ¿con qué periodicidad? ¿con qué tipo de actualización de datos? también es un punto y un factor muy importante tener en cuenta a la hora de calcular los costes nada es gratis y esto en BI generalmente siempre se ha pensado que tú vas pidiendo vas pidiendo vas pidiendo y que bueno eso es una caja que al final es una query y es todo muy sencillo pues esto es algo que se tiene que cambiar y yo pienso que los servicios en cloud nos pueden ayudar mucho aquí viene un poco este punto de performance es dinero básicamente nosotros el 60% del coste aproximadamente es Receive luego tenemos S3 en S3 generalmente lo que hacemos es en función una periodicidad vamos pasando todos los datos a Glacier las tareas de MR siempre que tenemos son tareas que se levantan y se tiran hacen el profesado y escupen algo que normalmente generalmente cargamos en Receive y luego Receive es eso es básicamente donde está el modelo nuevo y donde nos estamos llevando el viejo ahí es básico tener en cuenta muchas cosas tenéis que tener en cuenta el tipo de compresión que utilizáis miraros muy bien la compresión es decir al final el coste te va a ir por profesado y por disco si puedes comprimir comprime te vas a ahorrar el espacio seguramente lo vas a dividir entre tres es importante todo el tema de performance de que keys de distribución utilizas que sort keys utilizas algo parecido a índices entre comillas porque te mejorará mucho el performance con lo que también ganarás dinero otro concepto que muchas veces no se habla pero que últimamente hemos visto que es muy importante es cuando normalmente haces cargas y haces cargas masivas necesitas un espacio adicional en Receive para que luego tienes que pasar un vacuum ese espacio adicional lo tienes que tener en cuenta sobre todo cuando vas hilando muy fino a nivel de que que máquinas estás utilizando es importante que en los criterios de carga siempre hagas los LOADS con el mismo orden que tienes en las en las orkeys para evitar que se fragmenten las tablas esto es básico porque si no me equivoco aproximadamente un 30% de nuestro volumen lo recuperamos con un vacuum eso significa que tenemos que ir bastante finos con como estamos haciendo las cargas hay que repasarse las estrategias de carga eso es básico monitorizar los executions plans la query times etc que patrones de queries hay hay que ir recogiendo los kdn tiempo para volver a tunear tu modelo y tus tablas los patrones de queries que hacen los usuarios os pongo un ejemplo yo que sé puede servir una dimensión nueva de negocio que sea location es básico que si no la contemplabas con el paso del tiempo mires que uso se esté haciendo por si tienes que cambiar alguna estructura de tabla que tengas todo esto si no lo tienes en cuenta al final no te va va lento va lento va lento tu acto instintivo como ser humano es cojo y le meto otro nodo vale entonces bueno cojo y meto otro nodo cojo y meto otro nodo al final los costes se disparan y me ha pasado es decir tampoco miento también está muy bien te hagas una planificación sobre todo de qué tamaño de datos vas a tener a tres años y juegas un poco con las instancias reservadas también es un tema bastante importante porque al final el escalado de receive los que lo conocéis básicamente va por computación o va por espacio el salto para mi gusto de las dos máquinas es demasiado bestia y te obliga a pensártelo bastante bien vale que es lo que tendrás de aquí a tres años te dará un buen approach de cómo te vas a acercar en el tiempo y qué instancias tienes que coger esta fórmula es un poco cachonda es una tontería la verdad pero bueno una de las cosas que siempre he soñado y que pocas veces he hecho por no decir nunca y ahora estoy intentando hacer es crear un poco una cultura de de budget de datos es decir tú me estás pidiendo algo no te puede salir gratis al final nosotros tenemos productos vale y y estos productos bajo nuestra filosofía el concepto de análisis se lo dejamos a la gente de producto la gente de producto conoce su negocio mejor que nadie y les entregamos pues un universo de veo etcétera en mil cosas vale y ellos trabajan con esto y se generan sus informes les damos formación para que puedan aprender les monitorizamos etcétera pero si ellos lo hacen mal quien les penaliza es decir tú cuando estás haciendo un informe en veo lo puedes hacer bien o lo puedes hacer muy mal una query se te pueden convertir en 100 y esto hay que penalizárselo entre comillas al producto vale a quien lo está usando entonces una de las cosas que decidimos es vamos a hacer una fórmula para repartir el coste de receive entre los diferentes productos de la empresa y básicamente lo que dijimos es mira una fórmula inicial el 50% se lo vamos a asignar a espacio de disco y el otro 50% se lo vamos a asignar a número de queries ejecutadas y a tiempo de ejecución entonces aunque sea una fórmula muy tonta a mí me permite en un momento dado cuando me dicen oye mira que te estás gastando mucho dinero en receive y digo no yo no me lo estoy gastando se lo está gastando el área de restaurantes o el área B o el área C y esto les obliga también a ellos mirarse muy bien cómo están haciendo la analítica y cómo están haciendo las cosas en su analítica diaria y si vale la pena no vale la pena hacerlo entonces es un poco devolver la pelota con cariño luego la monitorización bueno es todo lo que habéis explicado antes nosotros básicamente lo que tenemos son alertas de CloudWatch y lo que también hacemos es nos bajamos diariamente bueno diariamente no me la bajo creo cada hora me estoy bajando los reports a S3 y bueno como somos BI pues nos lo subimos a Bienes Objects y nos montamos allí nuestro chiringuito básicamente y bueno para resumir en nuestro caso que somos del mundo de las bases de datos o llámele como quieras a día de hoy no SQL etc el performance es dinero conseguir hacer las cosas rápidas es ahorrar pasta básicamente este es un resumen algunos de los indicadores son harto optimistas vale algunos son aproximados que esperamos tener y otros son reales ya el average query time ha bajado un 90% esto es real tampoco era difícil de donde veníamos pues no tiene mucho mérito pero bueno lo hemos bajado al final el tío que tenía que esperarse allá 10 minutos para que le tirase una query a día de hoy solo está haciendo en 40 segundos o en 30 el time to market que para mí es seguramente de los dos más importantes es decir empecé hace 6 meses estoy un mes mirando que es lo que había estuvimos hablando y en la primera interacción ya entregamos o sea dos semanas de entrega pequeñas entregas pero ostras siempre parece que estos tíos trabajan buena sensación coste de reducción de bugs que realmente tampoco es es un mérito directo del cloud pero el poder establecer unos entornos y un autodeploy bueno te ayuda a bajar los bugs eso está clarísimo ya lo hemos notado aumentar la alta disponibilidad del servicio también ha sido un 10% hemos bajado el coste un 20% esto es un poco difícil de medir porque pasábamos un poco del neolítico a este siglo y ostras compararlo se me ha hecho un poco difícil pero aproximadamente para mí ha sido un 20% luego hay un indicador que es muy importante para la gente de BI son las métricas que tenemos ya no solo de sistema sino también de negocio y a día de hoy estamos utilizando CloudWatch para hacer métricas sencillas y hacer un dashboard súper sencillo a la gente de negocio y a las diferentes personas de productos sin tener que montarle nada complejo y que se pongan sus alertas veo también tiene este servicio también lo puedes hacer pero bueno es un deploy súper rápido para nosotros y esto lo hemos multiplicado por 10 ¿vale? Costes de System Admin pues hombre se ha convertido casi en cero no es porque nadie lo haga porque también tenemos que hacer cosas pero y este es el último punto es que las hacemos nosotros ahora también es decir este punto para mí lo he puesto en interrogante porque ha sido muy difícil de evaluar pero la ventaja que tiene de tener un equipo de BI que los que trabajáis en BI sabéis que siempre hemos estado así un poquito apartados de la parte quizás de desarrollo más puro y cosas de este tipo esto le da un empuje al equipo súper importante y hombre cuesta mucho de medir a día de hoy pero yo estoy seguro que puede que sea la clave más importante de irte al cloud tener esta autosuficiencia de decir oye mira ha salido Spark me lo voy a probar y coges te lo levantas lo pruebas y dices ostras esto me gusta oye ¿por qué no lo pruebas? y esta cultura te la permite el cloud antes era imposible ¿vale? y es pues ya os digo para mí es súper importante y el equipo también te lo agradece ostras parece un seguro de vida bueno y la segunda es todo esto lo estamos haciendo mientras construimos lo nuevo que es la parte del legacy donde el modelado de datos pues no daba soporte que es sobre todo usuario y navegación entonces para que os pongáis en la idea tenemos un un receive y básicamente lo que tenemos es una construcción de lo nuevo que es toda la parte de usuario nos estamos llevando todo el legacy para allí en diferentes fases y empezaremos a juntar todo ese modelado rehaciéndolo en una en algo nuevo ¿vale? la persona mayor pues irá al cielo espero y y tendremos algo que hemos construido con muchas interacciones pero con entrega diaria ¿vale? básicamente bueno diaria cada dos semanas y estos son los planes futuros que algunos ya están en marcha ¿vale? utilizar el CloudFront para temas de tracking de clickthrow no es que sea apasionante pero es súper rápido o sea básicamente tardas minutos en poder hacer un tracking no real time pero bueno son cinco minutos de no tener nada a tener algún cinco minutos es mucho luego hemos tenido durante mucho tiempo sistemas de recomendación en la casa sofisticados y montados de manera local con mucho coste de producción y de desarrollo y bueno ha sido un proyecto que se ha parado y que estamos pensando en llevarnos al Machine Learning de Amazon pero lo tenemos que valorar todavía queremos también combinar mucho MR con Resif porque siempre está la eterna duda ¿no? hasta qué punto mi modelo de datos puede convivir en MR o no estamos esperando ansiosos a QuickSight ya veremos qué podemos hacer no lo sé y bueno muchas cosas más que no salen aquí ¿vale? y básicamente no sé si he ido muy rápido pero es eso gracias gracias aplausos 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 aplausos